Como estáis viendo, iniciamos en el día de hoy en 4735, como lo dejamos justo ayer. Estamos a unos 500 de pasar de nivel. Nos hacen falta 5 partidas, pero ya sabéis que cada partida que se pierde aquí nos quita un mogollón de puntos. Por lo tanto, no sé si vamos a ser capaces de subir, pero vamos a intentarlo. Me voy haciendo... ¡No! No tengo los emotes, qué retrasado. Ah, sí, sí, los tengo, sí, los tengo, sí, los tengo. Menos mal, me ha metido la primera partida con algunos bots. Por lo tanto, puede ser que subamos rápido. Os digo una cosa, en el día de hoy creo que va a ser más fácil subir que ayer. Y alguno me dirá, Samu, ¿por qué? Porque en teoría los buenos ya están arriba. Entonces, no están, digamos, en platino, ¿sabes? En teoría. Hostia, pero estoy viendo que todo el mundo se hace invisible, bro. ¿Qué cojones? Toma para abajo, hilo. Canal Meisha. ¡Ah! ¡Ah, gilipollas, tío! Me cago en tu pinche mierda. Vale, ¿cuántos puntos nos han dado? Algo nos han dado. 45. No está mal. Samu, ¿no crees que los emotes están demasiado chetados? Yo pienso que sí. Creo que están muy chetados los emotes. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si el Tito Sam lo va consiguiendo. Y se pone... En maestro, ¿no? Es maestro el siguiente nivel. De momento estoy viendo también en esta partida que ha entrado algún bot porque todos los que aparecen en rango madera son bots, gente. Es decir, todos los... Porque de normal ellos te emparejan con gente que tiene tu mismo nivel. Por lo tanto, platino y los otros madera, pues son bots, obviamente. Vale, pero ojito, cuidado, ¿eh? Cuidado porque hay un iluminado que está tirando rayos por ahí. Ya te lo he dicho yo. Es que, Coco, no he acabado de entenderte, bro. Sinceramente. No he acabado de entenderte. O sea, no sé cuándo dices que has perdido los puntos, cuándo los has ganado. Es que no lo sé. Me he salido para jugar otra partida, lo había ganado. Ah. Ah, pues no sé, bro. O sea, de repente te quitaron 1500 puntos así por la cara. O sea, no sé, bro. Muy extraño, ¿no? Todo muy extraño, tío. Vale. Venga, para abajo. Firulais. Solo quedamos tres. Vale, están esos dos y yo, ¿no? Entonces chill. Ven para acá, Firulais. Venga, ponte la protección, perro. Pa' tu casa, tío. Pues nada, gente. Hemos ganado la primera partida. Vamos a ver ahora cuántos puntos tenemos porque no estaremos muy lejos, ¿eh? Creo que estaremos a unos 400 o así. Samu, soy el top 141. Bueno, gente, yo qué sé, tío. Dejar de decirme los rangos en los que están cada uno. Cuando arreglen el bug, pues ya me decís el rango en el que estáis. Porque ahora mismo no te puedes fiar de nadie. Yo creo que todo el mundo está usando el bug. Tío, no hay manera de pegarle a ese hombre, bro. ¡Me cago en la mierda, pincha en un palo, hermano! Yo voy a intentar esta primera temporada llegar a campeón totalmente legal y sin usar el bug ni nada. Son 20. Ah, vale, pues eso. Pues en 20 días. En 20 días llegaré, claro. O sea, hay gente que ha querido llegar en un día y ha utilizado el bug, pero que a mí me da igual llegar en cinco días. O sea, no me preocupa. Hoy, por ejemplo, he ido al directo de Cortus y le he dicho, ¿por qué no ranqueas? Y me ha dicho eso. No, es que hay gente que tal. A mí realmente no me afecta. O sea, que la gente llegue a campeón antes que yo. Mientras yo llegue también, mientras yo lo tenga en mi palmarés. O sea, lo que yo no voy a hacer es no hacer el bug y quedarme a lo mejor en platino. No, 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 no. Ni del fly. O sea, tú imagínate que termina la primera temporada y en mi palmarés aparece que soy platino. No, 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 no. O sea, tiene que aparecer campeón, bro. Me da igual cómo lo haya conseguido cada uno, pero yo voy a hacerlo bien. Uy, casi le meto un meco a ese que no quiere otro, tú. Ay, mare. Uy, 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 vamos, vamos. Tú eres un campeón, por eso necesitas el campeón Y yo necesito, bro Necesito llegar a campeón 100% O sea, olvidaros De momento vamos a intentar llegar a maestro No sé cuánto me queda Porque he ganado dos partidas Creo que con esta A ver ¡Ojo! No voy mal, acabo de empezar directo Y prácticamente ninguna partida me han quitado un mogollón de puntos Parece un poquito más fácil que ayer Porque ya todo el mundo, como está arriba Pues obviamente me toca contra gente Pues no muy buena, la verdad ¿Top 1000 es maestro 3am? Sí, sí, lo sé Lo sé Es imposible llegar a campeón en un día A ver Es muy difícil si no usas el bug Hay gente que ha llegado usando el bug Y sí que ha llegado enseguida Pero sin usarlo es muy difícil Veremos las siguientes temporadas O incluso en estas si lo arreglan A ver qué es lo que pasa Y no vaya a ser que las reinicien O sea, a lo mejor lo reinician Cuando lo arreglan Yo qué sé Yo lo hice legal todo Sí, por eso por ejemplo Welch Estabas de los primeros ayer Porque todo el mundo Lo estaba haciendo legal ¿Sabes? Pero cuando se empezó a saber el truco De que si te salía No te quitaba puntos Pues ya enseguida Te adelantaron a full Es lógico Pero bueno Yo también lo voy a hacer legal Y voy a intentar llegar a campeón Completamente legal Que sí que voy a llegar O sea, no No os rayéis Voy a llegar seguro Toma Pichulín Hay que ser salvo Hay que ser salvo ¡Halo! El pinche dado que me han metido Tío, hay uno que viene Todo el rato a por mí Yo no sé qué le pasa, bro El crafty ese El crazy El crazy, tú Sí, hombre A ver si ¡Uy! Esta es importante, ¿eh, gente? Esta es importante ¡Uh, uh, uh! ¡Para abajo, pichulín! ¡Para abajo, pichula fría! Solo quedan Bueno, quedan dos o tres ¡Uy! Que no sabía que había uno ahí, bro ¡Huepa! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Toma! ¡Para tu casa, bro! ¡Para tu casa! ¡Antoñico! ¡Uy! Solo me queda uno, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Dónde está, bro? ¡Bro! Que tiene la invisibilidad Súper avanzada Y no veo nada, bro ¡Ah! ¡Para tu casa, Antonio! Gente, pues hemos ganado Otra partidita Vamos a ver Creo que Solo con ganar una más Ya lo tenemos, ¿eh? ¡Halo! Llegará maestro tan fácil Nada más abrir directo Esto sería epiquísimo, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Tú! Que no tengo todo el día Iluminado ¡Venga, va! A ver ¡Ah, no! Aún me faltan dos, bro Pensaba que me faltaba Solo uno, gente Samu Aquí level Subo la invisibilidad Pues no lo sé Yo la tengo al 2 O al 3 Hay que subirla al máximo Cuanto más la subas Mejor Porque creo Que luego Tarda menos En recargarse Y puedes estar invisible Todo el rato Samu ¿Qué es el VIP? Pues si activas el VIP Tendrás el VIP En el canal, bro Y ya está Samu 2 más 2 Son Pecaos ¿Qué? Samu ¿Por qué en los rankings Salen los mapas Que odiamos Y nunca los que nos gustan? ¿Tú odias algún mapa De los que hay De eliminación, bro? ¿Qué? No tiene invisibilidad Estás muy F Sí Oye ¿Sabéis lo que se me ocurrió? ¿Sabéis lo que se me ocurrió? Que he puesto en sugerencias Solo que a lo mejor No me lo va a leer nadie ¿Sabes? Pero creo que es muy buena idea Bros O sea He puesto en sugerencias De Stumble En el Discord De los creadores Que pongan En el modo Ranked En vez de poder usar 4 habilidades Solo una Es decir Que cada persona Escoja La habilidad Con la que quiere jugar Esa partida Pero solo una Entonces Si tú escoges La de invisible Ya no puedes pegar Si decides pegar Ya no puedes hacer de invisible Entonces Sería como Como que andas jugando Con la psicología De Vale Esta partida Quiero pegar Y no invisible Esta quiero tirar rayo Pero sin invisible O sea Que cada uno decida La habilidad Con la que quiere jugar Porque tener 4 habilidades Es una locura O sea Puedes estar invisible Todo el rato Pegar todo el rato O sea Es una tontería Es más suerte De otra cosa Yo simplemente Había pensado en eso Que cuando tú entres A la partida Tenías que elegir Un emote Y ya está Eliges uno Y juegas con ese uno Y eso sería la hostia ¿Por qué? Porque sabes Que si uno Se está haciendo invisible En la partida Sabes que no tienes Que tener miedo De que no te va a poder golpear Entonces ya cada uno Pues que utilice Lo que él quiera Entonces ya te digo yo Que mucha gente Utilizaría el puño Por ejemplo Y ya no serían Tanto invisibles Yo creo que sería genial Pero no sé Si me harán caso Venga Vamos a ver Si tenemos un poco De suerte Y ganamos esta partida Bro ¿Por qué me han metido Con rangos Morados bro? ¿Por qué me han metido Con morados bro? Es que he perdido Esta partida anterior Y me han quitado 45 puntos Menudo iluminado bro Menudo fansito El tito san Bro Menudo fansito El tito san Vale Hay que intentar Esta Hay que intentar Esta Ay 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 Dios Ay 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 Voy No voy mal No voy mal Venga Pa'lante Iluminado Venga Firulais Vámonos Joder Cómo va el Sam Uno en el día de hoy En el día de hoy He ganado muchas partidas La única que he perdido Es la que me he puesto A hablar como uno Iluminado Samu Subo primero puño Invisibilidad Yo subiría invisibilidad Primero Porque la invisibilidad O sea El puño Lo utilizas de vez en cuando La invisibilidad Todo el rato bro Es que en el modo rank Si no tienes invisibilidad Estás F Gente Nos quedan Ah mierda Si gano una partida Estaríamos a 10 Tío Ojalá Arreglen el bug Y reseteen rangos Para que se vea Quien Si no los mejores Si yo pienso Que deberían de arreglarlo De hecho Han mandado Un mensaje Por el discord En el que iban a En pronto Tiempo Iban a hacer Algunos cambios Bastante grandes Y uno de ellos Era eso Que iban a arreglar Lo de que vierais vosotros Aunque no estabais En el top 1000 Que pudierais ver El rango en el que estáis Luego también Han dicho Que iban a arreglar La vaina esta De los puntos De la gente Que se sale O sea Realmente Quieren arreglar Muchas cosas Vamos a ver Si hacen algo Venga Tú Tanto Tanta protección Pa' que bro Tanta protección Pa' que guacho Culicagao Tanta protección Pa' que tú Gente El truco De este mapa Es el siguiente Cuando se te va A quitar la invisibilidad Saltas Mira ¿Ves? Cuando se te va A quitar la invisibilidad Saltas Y luego Cuando caes La vuelves a activar Mira Mira Me espero Salto O sea El truco En este mapa Es este Cuando se te va A quitar la invisibilidad Creo que lo he matado Creo que lo he matado Uy 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 ¿Qué pensabas? ¿Qué te iba a dar? Pichulín ¿Qué pensabas? ¿Qué te iba a dar? Madre mía No sé cuántos hay por aquí Uy 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 Pichulín Que te caíste Bro Gente Estoy jugando Bastante bien No Parece Lo que pasa es que Veo muchos huecos ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces tirando plátanos? Bro ¿Tú qué haces tirando plátanos? Bro Vale Quedan tres Y están por allá Me gusta Venga Se ha muerto uno Vale Quedan solo esos dos Si has venido a mí Brincao Ha venido a mí el mocoso No me lo puedo creer Pues vale Hemos ganado la partida Gente Solo nos faltan 10 puntos Para subir a maestro Yo creo que ya está ¿No? Ya lo tenemos bro Buah Si quedamos Creo que entre los cinco primeros ¿No? Cinco primeros Ya entraríamos en maestro Venga va Ojo Guasi Nos faltan solo 10 puntitos Muchachos Vamos Vamos para allá Solo nos quedaría maestro Y luego ya campeón De maestro a campeón Y ya está hecho O sea En el día de hoy O mañana El Tito Sam Ya lo consigue Muchachos Casi 700 personas En Youtube Que locura Como se notan los rackets 700 personas Hay en Youtube Pues un gran saludo Para todos los que estáis Por ahí por Youtube Muchachos Como que 700 personas Eso es cierto Es verdad Se puede subir A campeón En un día Si sabes aguantar Hasta A ver bro Pero la gente Los que han subido A campeón En un día La mayoría Han utilizado el bug ese De salirse cuando los matan O sea Para que vosotros entendáis En el modo rank Que da día de hoy Cuando te matan Te quedas expecteando Pues vale Una vez que tú estás expecteando Lo que hace la gente es Cerrar el juego Cerrar el juego Sin darle a salir ¿Me entendéis? Simplemente Sale del juego Y ya está Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que no les resta puntos Entonces no les resta puntos Por ejemplo Yo ahora mismo he perdido ¿Vale? Y me han restado 25 puntos Pues la gente Si yo me hubiera salido Del juego Y luego hubiera entrado Pues estos 25 puntos No me los hubieran quitado Pues entonces Lastimosamente Los que están ahora mismo Todos aquí en el top Que tienen 14.000 12.000 Todos están usando ese truco Cada vez que ganan puntos Ganan puntos Y cuando pierden Se salen Y no pierden puntos Es decir Es como si no hubieran jugado Ninguna partida A día de hoy Está ese bug Vamos a ver si lo arreglan Y obviamente Pues la gente No sube tan rápido Yo obviamente No estoy usando ese bug Porque Todas las partidas que veis Las hago en directo O en vídeos Por lo tanto No hay ningún problema Pero si hay mucha gente En el top Que lo está usando Y mucha gente Que está por debajo También lo está usando Simplemente para escalar Más rápido Para subir más rápido Y demás Vale Voy a concentrarme En esta partida Porque me he puesto a hablar Y habéis visto Cada vez que el Samu Se pone a hablar Me matan pronto Por lo tanto Como quiero llegar a maestro En esta partida Voy a concentrarme Voy a intentar esquivar Todos los dados esos Que van tirando Porque van tirando bastantes Y me voy poniendo en sitios Donde no suele haber mucha gente Por ejemplo Voy dando las vueltas Por aquí Ahora hacemos así Vale Creo que ya han muerto 6 Vale De momento aún No me darían No me darían puntos Creo que tienen que morir 10 Para darte puntos Madre mía Es ¡No! Hijo de la remí Le ha tirado una patada Y me ha matado Estando invisible ¡No! A ver cómo queda ¡25! Bro No voy a llegar No voy a llegar a maestro ¿Esto qué es? Vale Nos quedan 60 puntos Con ganar una ¡Ay! Yo por eso Con llegar a campeón ahora No voy a jugar más el ranking Exacto Venova Yo siempre digo Que los que vais a jugar legal Lleguéis a campeón Una vez que llegáis a campeón Dejáis de rankear esta temporada Aunque estéis el 4000 Da igual ¿Me entendéis? Pero por lo menos Tenéis el insignia de campeón Y cuando pasen temporadas Cuando vayan a vuestro perfil A vuestro palmarés Que no vean Que tienes por ejemplo Un oro o un platino Lo guapo es tener campeón Todas las temporadas Entonces Yo voy a intentar llegar a campeón Jugando legal Sin salirme de las partidas Y me da igual Los del top Lo que hagan El top 1 El top 5 Me la peláis ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo simplemente voy a conseguir Mi campeón Y ya está O sea No me preocupan los demás Ahora Cuando eso lo arreglen Pues intentaré estar En el top mundial Pues en el 1 En el 5 En el 10 Ahí pues para que aparezca Mi nombre y tal Pero de momento Para simplemente conseguir El campeón Primera temporada Me da igual Que se pueda hacer el bug Yo no lo hago Y ya está O sea Que más me da Estar el top 1000 Que el top 1 Me da exactamente igual Mientras yo tenga En mi palmarés El campeón Todo chill Gente Madre mía Ese como molesta ¿No? ¿O qué? Bro, tío Vale Aquí creo que se han muerto Varios ¿No? ¿O qué? Vale Creo que ya me dan puntos Lo que claro Estoy a 60 A 60 puntos Tengo que quedar segundo O ganarlo Tengo que quedar segundo O ganar Gente Segundo O ganar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú con el dado ¿Qué haces tú Con el dado Mocoso? Tú Toma Toma Chaval Joder ¿Cómo hemos llegado Maestro perro? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto Qué partida? No Me iba a la mierda Pero se ha ido Él contra el láser Primero Venga Creo que ya sumamos Nos faltaban Solo 60 Y hemos ganado La partida A no ser que se nos buguee La vaina esta No, de momento no Todo chill Venga, por favor Oh Mirad qué guapo Mirad qué guapo Oh Dios, mira Oh Ya estamos en maestros Gente Ya estamos en maestros So Ir So Gracias por ver el video.